hola cómo están quiero pedirle que me acompañen a arreglar mis uñitas que ya están bastante arruinadas como no me las alcance a pintar y estoy lavando platos ayer se me anduvieron cortando acá bueno esta me la saqué yo ahora me la voy a me las voy a arreglar bueno a ver voy a poner este esmalte es el tema de tener uñas largas a veces que hay que estar cuidándosela mucho porque si se te sale el esmalte si se me sale el esmalte se me se me rompen así llegan como que cumplen un ciclo crecen un determinado largo y ya después como que se me se me rompe como está ahí bueno ahora vamos a sacar esto esto así que hola de dónde son cuéntenme este se me anduvo también rompiendo acá estaba larga está las dos del dedo gordo y ésta es donde son cuéntenme yo soy verónica acompáñenme después me van a tener que decir qué color me va a quedar bien para mis uñas bueno ahora tenía azul este azul que es el que está acá y bueno después tengo este puede ser una francesita también un rojo negro con brillo lo que tengo que no sé por qué se me ponen amarillas no sé por qué me quedan amarillas mis uñas después que me saco y si no me pinto me duele me duele mucho igual se me empiezan a partir mira esta parte esta también se me partió acá está a ver si se nota ahí 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 se nota el desnivel que quedó este también esta no está están todas todas buenas vamos a sacar así que cuéntame de dónde son a ver vamos a hacer hola cómo están dónde son la argentina no pero yo veo si quieres yo lo hago Pero si está haciendo ya bajo de precio 150 Que no hace nada Pero si está haciendo ya bajo de precio 150 Que no hace nada Pero si está haciendo ya bajo de precio 150 No Te aviso de que De que Si está haciendo Si, si está haciendo Angie Si estás tú de chero Dime que si está haciendo No puedes Hola Muy bueno Camila Hola Verónica Hola ¿Cómo están? ¿De dónde sos? ¿De qué país? ¿Quién eres? ¿Verónica? Muy bien Raúl ¿Verónica? Sí Aquí está con las uñitas Acá Estoy desmaquillando México No México cabrón Qué lindo México ¿Qué hacen por allá? ¿Es de día? ¿Es de noche? Es de noche Ah de noche Bien Estamos bien de horario entonces Acá van a ser las 11 11 16 11 16 ¿Entonces dónde eres? Para ser exacto Argentina Neuquense No Argentina Neuquén No Buenos Aires No Argent What the fuck Yo estoy por Argentina De Buenos Aires ¿Estoy? No Neuquén 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 Pati 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 ¿De dónde sos? Creo que Neuquén No conozco Yo soy de México Ah México También Conocí Jujuy Conocí Buenos Aires Bien Jujuy Me queda lejos A mí Muy lejos ¿Sí? Así que Buenísimo Este es mi La gente más feliz del mundo Es la gente de Jujuy Ah Es un chiste ¿No? Sí Jujuy 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 Sí Es que Siempre que les pregunto Es que Dicen que De Jujuy Sí Se los conté a unos chicos De Jujuy Y creo que no les encanta Oh my god Se fue Pati Sí Se quedaron viendo Como de Idiota Un gusto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? A media sala Gustavo Ah Gustavo El apellido El primero Media No me sale Media Media Salán No Ah bueno Lo que pasa es que Mi apellido Esa es la Resola Resola Papá Yo fui a Argentina De hecho Mi libro Nace en Argentina ¿Cómo se llama? ¿Y el nombre de tu libro? Para que sepamos más ¿Me escuchas bien? Sí Habría que buscarlo después A ver ¡Ay de anime! Son anime Y mira Es una novela Ilustrada Con estética Japonesa No Ah Bien Dice El prólogo Esta historia Es un gran viaje Y como no lo sé Gracias a uno Desde el año 2000 Me dedico a contar Historias para adolescentes Nario Porque mi pasión Siempre fue el teatro Muchos años después Viajé En el BQB Festival Mundial de teatro Dos grandes amigos La historia Este Y Jack Se ve bastante No te miento Se ve muy cómodo Nació mi tercera hija Ya ¿Cuántos años tienes? Perdón si se escucha mal Pero se escucha A vos Se escucha medio cortado Por eso capaz que tenemos La charla media Tengo 40 años Tengo 40 años Tengo 39 Acá no voy por los 40 Bien Felicitaciones De la mejor edad creo yo Una de las mejores edad Depende De cómo lo vea uno Obvio Pues bueno amigas Invito a que Si Pongas la cuenta Acá no voy por los 40 años Bueno 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 Se escuchaba cortado Así que Rosana Sánchez Hola Gente ¿Cómo están? Quería que Saber si me pueden ayudar Que color me puede quedar bien Tenía el azul Como ven Bueno Todavía me falta sacar Ay no sé por qué Me quedan las uñas amarillas ¿Alguien sabe por qué Quedan las uñas amarillas? Después que uno se saca El esmalte No sé por qué Me quedan amarillas Rara No fumo eh Pero Da la sensación Que fumara Miren cómo me queda Y todavía me falta sacarme No Da la sensación Que fumo y no fumo Y miren las tengo amarillas ¿Alguien sabe por qué? Se ponen amarillas las uñas Este ya se me ha ido cortando Voy a sacar bien acá Voy a necesitar otro albogoncito Sí, hola gente ¿Cómo están? ¿De dónde son? Yo soy de Argentina Ah, también Argentina Ahí veo A Viviana Juan Ignacio Pereira Hola Romina Legorria Anita Quesada Claudia Camus Me hace acordar Una persona Veía un rally chileno Donde tenía Camus El nombre Camus Patricia Montoya Hola Bueno Vamos a sacar esto bien A ver Voy a limar después Y a ver si saco un poquito Voy a acomodar Voy a acomodar Uy Esta me quedo todavía El esmalte Vamos a sacarlo bien Este es el escuento Es mi primer live No sigo No sé si Cómo se hacen bien Así que bueno Empecé por mis uñas Hola Eliana Díaz Lucila Benítez Adriana ¿Cómo están? Todo bien Todo bien por allá ¿Qué hacen? No, comer ya no Ya es tarde Ya es tarde Bueno, algunos Sí, deben estar comiendo Hasta ahora Yo me quedé solita Marido y mi hija Fueron a un partido De fútbol Y yo me quedé bueno Haciendo mi primer live Sí, no sé qué esmalte Me voy a poner Tengo este Rojo Tengo Bueno, negro Con brillito Lo tengo que batir Y bueno, este también Este Es doradito Zapatos no me hago Una francesita Uy Me faltó sacarlo Porque me sale acá A ver Pueden unir Eh Había un live restringido No sé por qué A veces restringen Hay personas que quieren entrar Pero las restringen No sé por qué Si alguien sabe Algo cuéntenme Porque a veces restringen Restringen a las personas Eh Yo no entiendo mucho Pero bueno Ahí queda Mmm Bueno, parecen Unas fumador Y yo no fumo ¿Por qué? ¿Por qué me quedan amarillas Mis uñas? ¿Alguien sabe? Igual que si No me pongo esmalte Me duele Me duele Ya estoy tan acostumbrada A tener mis uñitas Pintadas Que me ¿Listo? Bueno, yo creo que ahí está Bueno Disculpen si no os aburro Mi primer live Y no sé qué Que emitir Así que bueno Me voy a Sacar el esmalte Que ya estaba viejito Y mis uñas Se me estaban rompiendo Y lo voy a pintar Acá tengo todo Mis uñas van a quedar Como hice acá Perfect nice Perfect nice Este no es mío Este venía el paquetito Donde venían todas estas cositas Para poder arreglarme las uñas Este está muy cómodo No sé si me lo tengo que cortar Está muy cómodo Mirando para hacia abajo Mi uña ¿Cómo están? Hola Voy a abrir a mi perrita Quiere ir afuera Les cuento que acá En Auquén Precisamente En Plaza Winkle El viento está horrible La perrita quería ir afuera Vamos a poner música Vamos a los coreanitos A los orientales Ay qué música voy a poner ¿Qué música quieren que ponga? Que se escuche de fondo Pídanme ¿Qué música les gustaría escuchar? Yo busco No, esa no Vamos a poner esta por mientras Pero no sé qué les gustaría Pídanme Vamos a poner esta A ver Porque está muy ¿Se escucha? Uy no Espero que no me Es mi pelota Guapoy ¿Quién es mi pelota? Se supone que tengo que hablar A ver qué puedo hablar Qué les puedo contar Mientras me hago mis uñitas Ustedes cuéntame algo Los escucho Los leo Mejor dicho Ustedes me Me escuchan a mí ¿De dónde son? Gustavo Gustavito Méndez Mili Facumash Nashi Usher Romina Daniara Rocío Estefanía Hola Por ti Hay una chica Que está hace rato Gracias A ver ¿Quién es el nombre? ¿Cómo se llama? Ahí subí un poquito más Para que se escuche Con más onda Estoy solita Mi marido y mi hijita Se fueron a un partido Y ahora A las once Empezaban a jugar Y bueno Dije ya que estoy Solita Voy a hacer uno De mis primeros live Ay qué onda Constancia y disciplina Bueno Me invita a Jessica A unirse a unirse al live Con mi invitada Ay no sé si querrá Jessica Jessica Ernestinazo Gracias Jessica Gracias Jessica Que está presenciando mi live Muchas gracias Bueno No sé qué color me voy a poner No, este no queda lindo Me parece A ver Vamos a probar Pero Primero vamos a Ay este me lo tengo que Este se me rompió Miren a ver si se ve bien Ahí Ay Ay se ve quemado Ay se me cortó ¿Molesta ese ruido? Uy Vamos a omitir Acá me queda A ver Vamos a probar este Cómo queda A ver No Va a ser muy clarito Demasiado Bueno Pero si pongo muchas capas Queda bien doradito Ese es el color sería Bueno Vamos a prolijarlo acá Ahí Ahí se ve Yo lo acomodo igual Cualquier cosa Pero si pongo varias capas Queda Como color oro Doradito quiere decir Ahora le puse Ahí Uy Se me cae A ver el negro Cómo queda Ahí Ahí va Entra mi perrita Ahí vengo Vientra mi perrita ¿Por qué? ¿Por qué? Acá mamí Oye mamí Oye mamí ¿Querés encontrar tus uñitas? Neta Ahí Ahí está Ahora sí Bueno A ver el negro Cómo me queda Es que A mí me da la sensación Que el negro Como que Hace que Las uñas Se vean más largas No sé No sé Esa es la sensación Que me da a mí De las exagera Mira No Es re exagerado Y eso que es una capa A ver Voy a poner otra más Sí Sí No es la sensación Es como que Alarga las uñas Mira Son perfectas A ver Sí se ve Así Uy Me queda Lo vencita Ahí Ay Qué marquita Quién es muy bien Mira Cuál queda mejor A ver Los leo Parece que el negro Mil veces El negro Y bueno A ver Vamos a pintar este de última Me lo saco Este es el que tenía ya yo Que era un azul eléctrico Este es un azul Eléctrico A ver Bueno Pero este para que quede bien Azul eléctrico Tengo que Varias capas Ponerle a la uña Ahí quedan penitas Pero miren A medida que le voy poniendo Cambio el color Que es más lindo O sea A mí me parece que Cuando Él Qué dice Un invitado Ahí Oña 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 No necesito La suena No hay papo What the fuck ¿Qué? ¿De dónde yo? Oh Son varios De Argentina ¿Y ustedes? Ah De Argentina ¿Y vos de dónde sos? Ah Sos tremenda Entonces Si sos argentino Sí Ah Sos tremenda Pilla ¿Ya? Mi compañero Estos solteros No 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 Quédate Quédate Bueno ¿Cuál pepe Aceptes el live? Están jodiendo Unos pibes Nomás Bueno Es para aprender No tengo que aceptar Todos los likes Que se me presenten A ver Así que haría Taca Taca Y taca Bueno Este si lo pinto otra Ahora que se secó un poquito Otra capa Queda más doradita A ver Qué color es más lindo ¿Me dicen? Por favor Uy Vamos a sacar Esa música Que es muy Muy lenta ¿Qué música Quiere que ponga De fondo? No me contestan Mira Qué color queda más lindo Ay Me faltó el rojo Tendré que pintarme Con el rojo Para ver qué Una cabaña Vale Vamos a dejar ahí Acá ves ¿Cómo es que me podía cepillar las otras? Bueno Ahora vamos a probar con el rojo No saben Recién me unía Un Decía un live Que se quería unir Y La verdad que acepté Pero no Es demasiado atrevido Los Los chicos Eran varios chicos Muy atrevido No sé qué querían Ahí está Así queda rojo Rojo Tendría que ir a buscar Otro color Porque está bueno Mirán todas las Las gamas de colores Ahí A ver A ver cómo me queda Otro color Voy a buscar Bueno Tengo entonces Amarillo Opa Me lo paso a rayar Negro Azul Yellow Black Blue Y red A ver otro Y blanco No tengo A ver si tengo blanco No tengo Bordó Ah si tengo blanco Tengo blanco acá Buenísimo A ver Vamos a probar blanco Como me queda Ustedes pueden me dicen Como Tengo suerte Que mis uñas Me crecen rapidísimo Igual llegan hasta Un punto Y se me Hasta un Un tamaño Y sola Se me empiezan a cortar No sé por qué Pero Me crecen rápido Ahí está Esta está muy Uy Perdón el tema Atrás Avísenme si quieren Otra cosa Y lo cambio ¿Cuál me puedo limpiar? No El blanco parece Que no es mi color Igual me tengo que pintar Otra Bastante prolijo Sorry Mira A ver A la azul este Le puedo meter Una manito más Para que vean Como queda Vamos a meterle Una manito más A ver Motherfucker Ahí está Si Agarra otro color Es que todo Si con Dos capitas O tres Cambia el color Es más intenso Miren Qué bonito Qué color les gusta Con cuál me pinto Todas las uñas Díganme Por fin All right Red Blue Black Y yellow ¿Cuál les gusta? ¿Me escuchan bien? ¿O no se escucha mi voz? Vamos a hacer un baile de mano Ahí está Bueno Díganme, necesito saber Les voy a cortar ese live que entré ¿Se podrá cortar el ruido? Porque cuando uno hace un live queda Guardadito Y lo puedo borrar después O bueno O bajarlo al celo Mira, bueno ¿Qué color les gusta? ¿El azul? Acá Sandra me dice que el azul Es el que tenía antes Sandra Mirá, acá tengo Mirá, me saqué medio mal Mirá, todavía me queda Bueno, el azul entonces Miren bien Azul Blanco me gusta como te queda Bueno, igual está mal pintado A ver, le voy a hacer otra capital blanco Le contesto a Jessica A ver Me voy a hacer otra capital blanco Mirá, hace rato que no me hago la francesa Son lindas las uñas pintadas Quedan delicaditas Oh my god Ay, con qué me lo puedo sacar ¿Y con este? Ahí Me quedó Ahí está Bueno, después Uno que lava las cosas Yo no uso guante para lavar platos Así que Ah, el azul también Bueno, a Sandra le sigue gustando el azul Iba a decir Me puedo pintar azul y blanco Azul y blanco Pero acá queda como una bandera Como la bandera argentina Así que Allá le gustan los flights Mirá Bueno Ahí veo Estas todavía no me las pinté Igual me tengo que sacar bien el esmalte A ver chicas Algunas de ustedes Que está ahí De las que me ha contestado ¿Saben por qué las uñas me quedan amarillas? En esta me las saqué re mal Ahora me las voy a sacar bien ¿Por qué me quedan amarillas? Yo no fumo ¿Conocés? Me quedan amarillas mis uñas Y Si no me pinto Me duele Me arden acá arriba Me empiezan a doler Vamos a comer Bueno Me alegra que por lo menos haya Mira Mira chicas que me están mirando Desde que empezó el live Blanco Blanco dijiste Me alcancé a leer Azul Me sigue diciendo azul Sandra me sigue diciendo azul Acá una compañerita Que está desde que Desde que entré al live Me dijo blanco A ver Si no alcanzé a leer Justito cuando ya sé Tengo flayte Con corte elegante Bueno, a ver Letín Marín de Don Pingüé ¿De dónde son? Son todos de Argentina Los que están en Los que están en Ay, gracias por los corazones Recién los acabo de ver 103 corazones, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno Entonces ahora sí me voy a empezar a sacar Y me dejo el Ay, ay Es que yo soy de los colores más Estos tres son mis colores preferidos Son los que más uso Los tres estos Cuando tengo las uñas cortas Que me las corto Me gusta el negro Porque el negro es que las exagera más Pero de por sí uso, bueno, el azul Y el rojo, bueno De Córdoba Jessica Hola Jessica ¿Vos me dijiste blanco, no Jessica? ¿Color blanco? Gracias Jessica Por estar del principio Muchas gracias Estoy viendo tu carita acá De Córdoba Qué lindo Córdoba Córdoba ¿Cómo está el clima por allá? Acá Hubo alerta meteorológica Por viento Y bueno Todo desde Las 10 de la mañana Viento fuerte, fuerte, fuerte Y paró hace Media hora el viento acá Hasta las 11 de la noche Hubo viento Muy fuerte Acá en Neuquén En Plaza Wincu ¿El blanco? Bien Jessica Bueno Entonces me voy a sacar Todos los otros Y me voy a dejar El blanco Gracias por tu Respuesta Me lo tengo que pintar Bien, es delicadito Lo bueno es que Le hago cosas Y enseguida se me sale Esto Que a veces me queda acá A los costaditos Bueno hay personas Que compran un líquido Que se ponen Y es como Es transparente Y se lo sacan después Y les queda bien Pintadito Bueno Jessica Te voy a hacer caso Entonces Muchas gracias Jessica Está desde el principio Del Del live Que estoy haciendo Invita a Betty Domínguez A unirse al live No, ya me da miedo Me invitaron al live Acepté Y eran re guarángulos Los chicos que Eran como tres Estaban con la luz apagada Y la verdad Se desubicaron Pero bueno Hola Lebelin Patricia Alejandra Burgos Hola Bueno Vamos a seguir sacando Esto bien Le voy a traer Otra esponjita A ver que música Que música Le gustaría escuchar De fondo A ver che Voy a buscar Voy a buscar Otra esponjita Para sacarme bien Acá traje otra esponjita Para Atacarme bien De las otras bunis Porque me quedó Un desastre Anita ¿Y cómo se llama Este chico? Peso pluma Bien No me salió el nombre Gracias Jessica Entonces se escucha bien El sonido Sí Peso pluma Y Anita Si no A ver si no me equivoco Sí Ya veo que están moviendo El trasero Es Anita A ver Así se Ahí está Ahí están moviendo El trasero Es Anita Y acá está mi nena Durmiendo Hola mami Hola Uy Uy Qué cara Por Dios No me hables Sí Tenés razón Mira Peso pluma Y Anita Bueno Señorita Esta es mi perrita Está al lado mío Ahí está Vamos a seguir Vamos a seguir Con lo nuestro El azul es profundo No me lo puedo sacar bien Yo le pregunto Qué tema les gustaría escuchar Pero ahora con el tema de De internet De Escuchan lo que uno quiere Buscan ustedes Lo que quieren El video que quieren No es como antes Que decía Bueno te busco algo Y Y bueno Como tipo la radio Y lo buscas Pero acá Te gusta algo Lo buscas Y chao Marta Melba Ramírez Hola Hola Nori Usher Usher María Ángeles Hola Está bueno porque así como viene gente Se va Pero bueno Hay una que está firme Jessica Yo también me recuerdo En algunos videos Que no están tan Tan divertidos Como el mío Y me cuelgo Y a ese bueno Listo Ya está Ya me aburro Porque este es lo mismo Y cambio Y veo otros videos Más adelante Me gustaría hacer comidas Bueno He hecho videos de cocina De Pero más Con No live Videos De cocina Tengo que aprender No más Manejarme más Porque no sé Hablar mucho No sé vender Me diría Así que bueno Pero son entretenidos Algunos videos Hay uno de un chico Que hace pizza Que me re Pero parece Es de Estados Unidos El chico También me re Entretiene ver Cómo Cómo Hace las pizzas Tan rápida Y riquísimas Se ven Natalena Natalena Molina Hola Hola Norma Hola Vanessa Erika Peralta Erika Peralta Felicidad 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 Que lindo nombre Felicidad Limachi Limachi Que lindo nombre Felicidad Felicidad ¿Traerá suerte Ese nombre? Porque Cada vez que te nombran Felicidad Felicidad Yo creo que debe Traerte felicidad Cada vez que Dicen tu nombre Vamos a cambiar el tema A ver A buscar un tema ¿Qué es esto? Ay no No vi bien Parece que te me voy a chicata A ver El tema es latino Bueno No la viste No lo viste Edgar El recolector De residuos De California Estados Unidos No Pero A ver Voy a sacarlo Un scramshot A ver si se puede sacar Para después Ver Ahí le saqué Un scramshot Así Después lo Yusmeo Jessica Al recolector De residuos Ah He visto Algunos Que Es decir Que en Estados Unidos Tiran Ellos le dicen Basura Lo que ellos le dicen Basura Para nosotros Está buenísimo Lo que tiran Así Tiran muchas cosas A veces Hasta en cajas La verdad Que No sé Cosas muy buenas Tiran muebles Yo creo que capaz Que a veces Compran muchas cosas Y bueno Y un día Se ponen a limpiar Y dicen Vamos a tirar Y tiran Los que se les cruza Porque demasiadas Cosas buenas Hay Es un live O son videos Este de Edgar El recolector De residuos Es muy divertido Baila Y es muy simpático Buenísimo Sabes que Después cuando O que yo Después a la noche Cuando me acuesto Me pongo a mirar videos Así O live Así En tiktok Y si no los videos Así que después Voy a buscarlo Gracias Jessica Por la información Después voy a ver Que onda Y después voy a entrar A ver tu Perfil Jessica Ve que Yo que tenés videos Re buenos también No son live Ah Bueno Mejor Voy a entrar después A ver Bueno blanco Entonces hicimos Blanco Guille Bonbon Guille Bonbon ¿Qué fue eso? Aquí le decimos Bonbon Guille Bonbon Es una pregunta Es un tucumano Un tucumano Guille Guille Bonbon Ah Me estás preguntando Si Guille Bonbon Lo he visto Ah no A ver Otro Vamos a sacar Otro Scrumshot Ahí está Después voy a chusmear Todo eso que me manda Uy Mi perrita Aquí de afuera Ahí está bro Guille Guille Bonbon Guille Bonbon Es un tucumano Que también hace live Es muy gracioso Si la verdad que está Yo también me encanta Bueno Ahí se viste que Tampoco uno puede reírse Tan fuerte de noche Porque a veces Cada video sale Voy a bajar el volumen Porque No No me gusta este tema También hace Es muy gracioso Si después lo voy a ver Va a tener Yo creo que Gracias a vos Va a tener Bastante Visitas Es muy gracioso Vamos a pintar de blanco Entonces Vamos a sacar Todos estos colores Voy a quitar esta mano Y después me saco Después me voy a sacar Los otros colores Vamos a ordenar Un poquito Porque como dice El dicho Que a la persona ordenada Se le facilita La vida Ay Quedaste vos nomás Ahí entró otro Entonces Vamos a ordenar Un poquito Así dice El dicho A la persona ordenada Se le facilita Que quita la vida Ahí nuestro Ahí está Pobre Jessy Es la única Que está mirándome Bueno Cuando te aburras Jessy No hay problema Vamos a pintar de blanco Así Ahí ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta Así en la vida? Qué color Yo soy más De los colores Oscuros El color así Mucho que no me gusta Es el amarillo No me gusta El amarillo Ni el verde Ni el verde manzana Esos colores No los usaría nunca Ay El negro Sí Lamentablemente El negro Creo que debe ser Uno de los colores Preferidos Viste que a muchas personas Nos gustan Encima Tan bien Que cualquier ropa negra Que quede tan bien No está en el pelo Bueno Vos tenés tu cabello negro Es tan lindo el color negro Así Este Va a mí el azul El negro Y el rojo Son estos tres Son mis preferidos Así en ropa Y en En los colores Esos tres Azul, negro y rojo Bueno El amarillo y el verde Son los de texto No sé por qué No, no No me queda A mí el color Pero en ropa Digo No en Núñez Tengo que hablar Un poco más ¿No? Que Ya viste Que dicen Que a veces Las personas O hacen una cosa O hacen otra Y yo siento Que si me pongo a hablar Hago macanas Inmitarme Cuatro Hola ¿Cómo están? Alejandra Invita a Mónica Para unirse al live Como invitado ¿Qué hago? Se enoja A mí dicen que invite Pero Bueno Vamos a invitar A ver qué onda Ay no Hay sí ¿Para qué me llama esta? Para que la vea pintándose Ay Dios Yo soy Cuéntame Cuéntame De qué signos son Mal que le gusta eso ¿De qué signos son Jessica? ¿De qué signos? ¿De con qué signos Se llevan mejor? Mi perrita Quiere entrar Ay Virgo Ah Virgo Virgo es Uno de los signos Que dicen que son Locos Limpieza Uy ¿Qué hago? ¿Acepto? Uy Bueno Vamos a aceptar Mirá Me están Enviando Una invitación A un live Yo soy Scorpio Jessica Hola Hola Se está pintando las uñas Verónica Hola Buenas ¿Cómo están? ¿Vos sabés recién? ¿Eh? Bueno Estuviste haciendo un live Conmigo recién Tiki ¿Quién sos? ¿Verónica? Sí Bueno Estuviste hace rato ¿No? Sí Creo que sí Ni más fuerte La tienen que aceptar Creo Acepten ahí Para la batalla Falta Verónica Aceptá Acepto Aceptá Ahí está Listo Dale chicas Dale Dale Vamos Todos argentinos Dicen las chicas Sí chicas Todos argentinos No chula No toques nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tienes que picar la pantalla En tu No Ella no La gente que la sigue Tus seguidores Tus seguidores Ah Mis seguidores Tienes que incentivar A la gente A que haga tap 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 Ay Pero si yo tengo una Que me está siguiendo Jessica No más Que te dé mucho tap 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 Y podés ganar Vero Mi amor hermosa La Titi Se me reina ¿Quién ahí? Javi Tap 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 Dice Ebe esto fue tu idea La Titi Sí sí Dice la Titi Ay mi hija quiere aparecer Chicas dele me gusta Mirá no es re bonita Sí es re linda Hola dice Mira encima lo saluda No pasa nada No pedimos regalo ni nada No no silencia nada Simplemente ven ahí Me muero Hola Dice Titi Tap 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 Deciles Dale like Priso dale like Dale chicas dale Dale Che nos van Va la par El Tiki Tiki Me das like El Tiki Tiki Quiero tap tap Dale chicas Cuatro chicas Mucho 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 Mi vida Mi vida Es tu bebé Pará mi amor Estaba preguntando Que color me queda bien Bueno Jessica ya dijo Que el blanco Así que bueno Me estoy haciendo blanco El amarillo me gusta como le queda El amarillo me gusta como le queda Porque tiene manos para un amarillo No el azul también Tiene manos para un amarillo Pará chula Pará chula Sí ¿De dónde son? Bueno En ahí Prisus Compartir video Me parece que todos Neuquén Plaza Winkle Bebé Abby Nosotros de Buenos Aires Merlo Se fue uno Bueno A mí me dio más Eso fue lo que me dio Un corazoncito Sí La cortó Lo cortó Se salió la bochina Bueno Fíjense Si entra otro A ver El Tiki dice El rojo ¿El rojo? Bueno Ahí vemos cuál Me gusta como le queda El amarillo Hay una chica Que está conmigo Que empezó el live Ah Vas a tener que ir a cargar De tu celu amigo Si no se te va a cortar La transmisión Ahí va otro Hola Buenas Hola, hola ¿Cómo están chicos? Tiene una pantalla Un león atrás ¿Qué empieza la batalla? Ya se había copado Uy Se fue ¿Qué? What the fuck Fue el Tiki Sí, porque ya se quedaba Sin Sin carga Gracias Jessica Por tu tap tap Cuando hagas live Te hago También te voy a hacer Bastante ¿Cómo le queda La marícula azul Y el rojo Díganle a Vero Que si son pocos Sus seguidores Que le ayuden A tocar la pantalla Hola, ¿qué tal? Saludos Hola Hola, hola ¿Es mi primer live? ¿Es mi primer live? Sí, es mi primer live Sí ¿Es tuyo también, Juan? Hermosa tu bebé, Abby ¿Cómo es? ¿Por puntos? ¿Cómo es? Por Que te den me gusta en la pantalla Acepten y probamos Dale Ahí está Dale, chicas No, basta ¿Cómo sea? Ahora sí Vamos ¿Dónde está? Dale, chicas Noelia Dale Afula, afuera, afuera Gente Vamos, vamos ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Merlo, Buenos Aires Bolivia Bolivia ¿Bolivia? ¿El de León? ¿El que tiene el León atrás Es de Bolivia? No, Juan Juan es de Bolivia 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 Ah, saludos a Bolivia Ah, los dos son de Bolivia ¿Vos, Vero? Ah, los dos Argentina Neuquense ¿Vos a Buenos Aires? Ah, Vidal dice Soy de Bolivia Pero estoy en Buenos Aires Son Buenos Aires Tap, tap, tap Gracias Por los corazones Gracias Gracias Me parezco a la familia Gracias Vamos a parírse Dele tap, tapa a la patadita Vamos, vamos, gente Que queremos ganar ¿Sí? Vamos, están ganando Ah, 15% batería Que queremos ganar ¿Traigo las zapatillas? ¿Cómo se va a dar de ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compartan, chicos Compartan Compartan Eh, ¿por qué es de Leonino? No, no sé La pica es del cinderito De nuevo Gracias, gracias Gracias, gracias Vamos, vamos 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 Gracias, noelia Muchas gracias, gracias Ahí está, tienes Vos tienes el plomo, ¿no? Vos tienes el plomo Dale tu plomo Gracias, noelia Gracias A ver, ¿qué te vas? Sí, chicos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Un heladito suma un punto Dice, gracias, gracias Otro Gracias Gracias Que me quiera, chicos Que me quiera, manda Que ganar, sí En Bolivia, ¿qué hora es? ¿En Bolivia, qué hora es? ¿Qué hora es en Bolivia? 11 Ah, 11, 11 en punto 11 y 7 minutos 11 y 7 minutos Acá son las 12 y 7 minutos Acá son las 12 y 7 minutos En Buenos Aires Acá son las 8 minutos Son una hora Acá en este momento había 12 y 7 minutos No sabía que había una hora de diferencia en Bolivia Basta, dejando Perú es con 12 Bolivia está desretrasado Vamos a agarrarlas Bendiciones para todos, chicos Bendiciones para ustedes Y muchas gracias Igualmente ¿Qué quieren? Muchas gracias por eso Gracias, gracias, gente Gracias, gracias 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 Vamos, gente, vamos Quiero agradecer Gracias por acompañar No, live ¿Me pregunto? ¿Aquí necesito cargarme los votos? ¿Qué libia? Sí, te entiendo, Brila Mándeme su quere, chicos Hola, México Y no la bajo, ¿no? Sí Mándeme su quere ¿Qué tal, Noé? Saludos Gracias, Reina ¿Cuánto minuto todavía? Vamos Todos a full, a full ¿Qué es el sueño ya? Vamos a tomar Ah, qué tiempo No sabía que era por tiempo Vamos, Noé, vamos, Noé Sí, es por tiempo Queda un minuto Ahí está No, 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 no Vamos Dale Dale Vamos Vamos ¿Y ahí te dice quién gana? Vamos a full, a full, a full, gente Vamos, vamos Cuando termina el tiempo Te dice quién gana Ah, bueno Ay, por favor Tap, tap, tap Tap, tap, tap Tap, tap, tap La pantallita, la pantallita Vamos, vamos Muy Tap, tap Sí, bien Así Tap, tap, tap Vamos, vamos Ya tenemos 43 segundos 42 Mi video, estoy cansado, jefe Sí ¿Qué? ¿Qué querés, bebé? La crema Besitos ¿Me das otra cosa para colgar acá abajo? Toma, agarramos un segundo ¿Qué música quieren que ponga el fondo? Antes que termine el... Ahí está La... ¿La tigresa en el oriente? Vamos, vamos Andá, 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 Andá Que queremos ganar Mane, 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 por favor Vamos a perder Vamos a perder Uy, yo dónde se... Ah, 5, 4, 3, 2, 1 A ver Mane, Mane, llegadito Plac, no entro No A ver, ¿cómo se hace por puntos, no? Uh, yo perdí Entonces, pues, dicen Luzer Luzer ¿Ganamos? Ganamos, creo ¿Qué nos dio? Yo también perdí Ah, ganaron del otro lado O sea, era por... ¿Quién ganó? Nosotros ganamos ¡Ganamos! ¡Eso! ¡Van a mí, gente! ¿Quién me ganó? ¡Gan a Bolivia! Argentina o Bolivia Vuelta de honor Pero porque va peleado Dejalo, tenés que tocar ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¿Cómo se van? ¡Buenos a todos! Bien, chicas Otra vez ¡Sigan, sigan! ¡Sigan! Porque está la vuelta de honor Sigan ¡Tap, tap! ¿Para quién? ¡Nosotras! ¡Buenos a todos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos a todos! ¿Cómo es esa? ¿Tigresa en Oriente? ¿Cuál es la tigresa en Oriente? Eh... Ahí la pongo ¿Qué dicen las chicas? A ver, sí A mí no me anda bien mi internet Dicela A nosotros tampoco nos están dando bien en internet, Lau De acá, Chesita también me dice que se corta ¡Ey, cuéntate el honor! ¡La se mancha! La revancha ¿Quién es revancha? Nosotros A ver, la tigresa en Oriente, si la encuentro ¿No saben quién es la tigresa en Oriente? ¿Tico, no saben quién es la tigresa en Oriente? No, ni idea ¿Y? ¿Quién ganó? No, todavía están ¿Cuánta? Se ha rechazado la partida Dice que se rechazaron la partida No quieren hacer revancha Ah Quedó ahí como ganamos nosotros A ver, iniciemos No, si ellos la están mandando Uno te está rechazando la partida No, no, no 4% Bueno, cortá, amor Manezca Tap, tap, tap a la partida Sí, vamos a ver ¿Vamos más tarde? Bueno, yo me tengo que ir a dormir Jogamos solito más Bueno Así me voy Que descansen La última y nos vamos Tap, 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 tap Se te va a pagar igual Tap, tap, tap Así que Me dice que no me convence Entre cuatro A ver, ¿qué dicen? Vamos a escuchar La última, chicas Y ya quedamos nosotros Tap, tap, tap Sí Tap, tap, tap Ah, gracias, gente Gracias, gracias, gracias Mil gracias Ah, esa, la tigresa ¿Quién? Ese que tiene ahí de fondo Pero Ese es un león Lo que tiene de fondo La tigre de tanto Que nos escuchó decir Tap, dice Ah, mi vida Decir, decir Tap, tap, tap Tap, tap Tap, tap Decile Bueno, gente Última, última, gente Nos vamos después A descansar Así que Y nos fuimos A la tarde A la tarde Y nos fuimos Hay que trabajar mañana Acá teníamos feriado Así que Muchos feriados Así que Mañana la cura es de vuelta Claro, acá también Mañana también se arranca Bueno, algunos creo Que se adherieron Otros no Estoy acá en Argentina Estoy acá en Argentina Ah, bien, bien Ah, con razón También tenés feriado Sí, mañana se arranca Está igual Sí Ya arrancamos todo Con todas las actividades Y en Bolivia Tap, tap, tap Bolivia, ¿qué onda? Al amigo León Le preguntamos ¿Para qué onda? Es que estoy yo también Acá en Argentina En Buenos Aires Ah, acá en Argentina Acá en Buenos Aires Estás cerca Vero, vos Mañana arranca O sigue Por ejemplo En Corrientes Arrancan recién el jueves 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 Muchos días de feriado Una semana de feriado Ah, mira ¡Apa! Ah, claro, sí Sí, empezó el jueves Empezó el jueves ¿Cuánto...? Gracias, gracias por los corazoncitos Que me están dando Muchas gracias Primera vez en mi vida Que recibo tanto Porque es mi primer live Gracias, chicos Por todos los me gustan Déjenme, fíjense Bueno, sí, gente Así que Es un primer live Somos novatos nosotros, ¿no? Así que no tenemos seguidores Apenas llegué a mil ¿Por qué estoy haciendo mil like? Yo no entendía No entendía Cuando me decían Te vas a unir a la partida No entendía Ah, también Ah, somos Éramos todos vírgenes Entonces Nosotros así hacemos videos Pero Es la primera vez Que hacemos así batalla Están virgen, chicas Están virgen Bueno, yo tengo otra cuenta Otra cuenta Pero no hago batallitas Ahí Tengo Un poquito más seguidores Ahí Confecciones Eliezer Eliezer Estoy ahí Confecciones ¿Qué? ¿Cocés ropa o algo? ¿Confecciones? No, fabrico ropa O sea Tengo ventas de ropas Solo vendes Trabajo en la ciudad Están acá en Argentina ¿En qué provincia estás? Yo estoy en Buenos Aires Ah, está cargando ¿Por dónde estás? Retiro Once ¿Qué? Flores Cerca a la salada Ah, mirá Acá nomás Va Bueno, yo trabajo en la salada En la feria Pero en la feria nunca descansa Aunque haya feriado Paro No para La feria sí para No, no Sí conocemos Hemos ido varias veces Ay, a mí me encanta Yo trabajaría Bueno, yo trabajo en la salada Vendo ropa Cualquier cosita Me avisen Me van a WhatsApp Ya Me sirve Che, que te deje su WhatsApp Pueden ver mi catálogo ahí A ver, decinos tu WhatsApp Decinos tu Para que anotamos Tu WhatsApp Así vemos el catálogo ¿Haces envíos? Le voy a poner ¿Qué le va a hacer? No, no Díctanos tu número Antes que se acabe la batalla Ahí me pueden seguir Sí Nosotros no lo podemos ver Por eso Ah, sí, no, no Anotalo en un papel Y ponerlo en la pantalla Confecciones Eliezer Eliezer con Z Confecciones Eliezer Puedes anotar Y después ya Puedes chequear No, por Facebook Igual tenemos Instagram Facebook Y Estamos en TikTok Sí Ahí deciré Ancla en tu En tu vivo Tu número Que yo lo copio Ay, ¿quién perdió ahí, chicos? Vamos a viajar un poquito Tengo competencia 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 ¿Qué ha pasado? ¿He perdido yo? Ganamos ¿Otra vez? Ustedes ganaron No lo igual Viajando un poco Ahí está Che no lo puedo anclar, che Ahí lo copié Ahí lo copió Bueno, sí Nosotros ya nos vamos Sí, porque Yo también Terminamos este Y ya está No, ya lo terminaste Sí, porque no tenemos batería Se pasa, Verón Bueno, un gusto Chao Igualmente Visión y besos para todos Chao Hasta luego Hasta luego Má, tenés que bajarla Tocas Salgan Ahí yo no puedo salir Ahí está Pues muchas gracias Jessica Por acompañarnos hasta el final Yo después voy a ir a ver tu Tu comer Tu TikTok Y después me voy a meter a los Que me dijiste vos que Al recolector Y era el otro también El bombón Y de ahí le saqué un scrumptious Así que ahí lo voy a buscar después Entonces después me pinto todo blanco Muchísimas gracias Bueno, que estés muy bien Jessica Gracias, gracias por quedarte hasta el final Y gracias por el TikTok Besitos Gracias